Por un sindicato transparente, incluyente y que respete tus derechos. Bota, planilla, círculo vino. Dr. Guillermo Hernández Medina. Publicar y transparentar el proceso de escalafón a través de un sistema digital público para garantizar el acceso a una plaza tomando en cuenta la antigüedad, perfil profesional y aptitudes, y no por la venta de ellas o favoritismos. Transparentar el uso de las cuotas sindicales. No permitiremos el uso arbitrario o venta de plazas de base, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito. Garantizaremos la rendición de cuentas a través de un informe anual. Defenderemos y garantizaremos la sucesión de plazas de base por parentesco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!